Bueno, buenos días. Si les parece, damos comienzo y luego seguirán sumando al resto. Mi nombre es Víctor de Ciudad Jerez y formo parte del equipo de productos Itabu Personal Bank. Del otro lado está Diego Iglesias, quien es vicepresidente de ventas de Franklin Templeton, a cargo de los mercados de Uruguay y Perú. La idea de hoy es que, bueno, Diego nos haga como una breve actualización de mercado, como para poner un poquito en contexto y ver qué ha estado pasando en este último tiempo y como vemos los mercados con tanta volatilidad e incertidumbre. Para luego, Silla, profundizar un poco más sobre los Next Step Funds, entender un poco qué ha ido pasando en esta estrategia en particular, cómo ha sido el desempeño en el último tiempo, qué esperan para adelante y, bueno, por qué entienden que es una buena alternativa de inversión. La charla está prevista para que dure una hora, más o menos. Los invitamos a que todas las preguntas que nos quieran hacer las hagan a través del chat. Y, bueno, nada. Ahora sí, Diego, te paso la palabra. Perfecto. Gracias, Vicky. Muchas gracias por la introducción. Y, bueno, saludarlos, como siempre, es un placer estar acompañando a Itaú en estas instancias y darle la bienvenida a todos para una nueva actualización de lo que es la solución Franklin Next Step Funds. Para aquellos que por ahí todavía no nos conocen, o para los que sí, pero para refrescar un poquito quién es Franklin Templeton, sepan que somos el sexto administrador de activos independiente más grande del mundo. uno de los líderes en lo que es la gestión de activos a nivel global, con más de 70 años de experiencia, con activos bajo administración por 1.5 billones de dólares, más de 1.300 profesionales de inversión, más de 11.000 empleados, ubicados en oficinas a lo largo y ancho del mundo. Tenemos presencia en más de 32 países y ubicados estratégicamente en países que representan alrededor del 85% del BIP mundial. Así que realmente un gestor de activos transfronterizo y uno de los principales gestores del mundo. Y bueno, a través de este trabajo en conjunto con ITAU, que podemos ofrecerle nuestros productos de inversión, algunos de los productos de inversión más sofisticados a nivel global, utilizados por los principales inversores a nivel global, accesibles por ustedes a través de ITAU. Así que bueno, como eso, como preámbulo, para aquellos que por ahí todavía no nos conocían, algunos datos de lo que es Franklin Templeton a nivel global y en la órbita de lo que es la gestión de activos a nivel internacional. Así que, hecho eso, nos metemos un poco en la presentación del día de hoy. La idea, bueno, es repasar un poquito algunos de los factores o acontecimientos que han estado moviendo los mercados en el tiempo más reciente. Muchos de ustedes seguramente han estado viendo titulares y bueno, un poco al tanto de los distintos eventos que un poco mueven los mercados. Entonces la idea es profundizar un poquito en eso, repasar algunos conceptos claves que siempre nos gusta destacar y remarcar cuándo de gestión de inversiones se trata y de un armado de un portafolio de inversión se trate. Algunos conceptos que por ahí aquellos que ya han participado en otras instancias van a ver nuevamente, pero creemos que es un buen contexto para siempre repasar este tipo de conceptos y tener presente. Y es algo que nosotros tratamos de replicar en lo que son los fondos Franklin Nexter para de alguna manera poder entregarles una solución que contemple justamente todas esas consideraciones que vamos a repasar en un momento. Así que bueno, con eso, y estaba repasando un poquito lo que habíamos hablado la última vez que participamos de una de estas charlas, fue allá por el mes de abril y arranqué también con esta misma presentación, este mismo slide, mejor dicho, que trata el muro de las preocupaciones. Y la verdad que esas preocupaciones se han mantenido relativamente estables, o sea que son las mismas con respecto a lo que veníamos hablando en abril. Algunas se han profundizado un poquito más, algunas han traído un poquito más de incertidumbre arriba de la mesa, pero en general seguimos viendo preocupaciones en torno a estas temáticas, lo que son los acontecimientos geopolíticos, puntualmente en Europa, que todos ya conocemos, lo que son las olas de COVID, puntualmente en China, donde seguimos viendo algún encierro, que si bien se ha normalizado un poquito en los últimos meses, ha sido una fuente de preocupación. Los movimientos del Banco Central Americano, de la Reserva Federal, y sus movimientos en torno a la política monetaria, inflación, enlentecimiento y crecimiento, hemos comenzado a hablar de forma más insistente de una posible recesión en Estados Unidos, en fin, un montón de elementos que forman parte de este muro de preocupaciones que están en boca de los inversores a nivel global. Pero lo importante es que siempre existe este muro de preocupaciones, y que debemos saber convivir con ellos cuando estamos invirtiendo internacionalmente. Y vamos a repasar algunos, y sobre todo, algunas de las principales preocupaciones que vemos ahí. Y hay dos componentes fundamentales que han ido moviendo los mercados en este último tiempo. Uno de ellos es la inflación, y vamos a ver un poquito lo que eso atrae, los altos niveles de inflación, y acá yendo puntualmente a los mercados desarrollados, y hablando específicamente de Estados Unidos. En Europa también estamos viendo lecturas históricamente elevadas de inflación. Lecturas que para nosotros que estamos en Uruguay son totalmente habituales. Pero hablar de una inflación del entorno del 8% en Estados Unidos, por encima del 8% en Estados Unidos, cuando históricamente ha sido de un 2%, y el objetivo del Banco Central, de la Reserva Federal, es mantenerlo en ese rango del entorno al 2%, cuando estamos viendo lecturas del 8,5, 8,6, generan alarmas, algo que para nosotros son cifras totalmente habituales o normales. Y luego con eso, lo que trae respecto a temores de una posible recesión, o un enlentecimiento y crecimiento, y de vuelta yendo a las principales economías mundiales y puntualmente a la economía americana. Como les comentaba, uno de los principales temores, o uno de los principales elementos que está en boca de los inversores, tiene que ver con la inflación, y lo que eso desata en torno a las políticas monetarias que vienen de atrás, buscando justamente tratar de controlar y volver a esos niveles del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos, mantener un crecimiento de la inflación del entorno al 2%. Como pueden ver, esos niveles se han disparado, principalmente producto de la pandemia, a partir de la pandemia. Ahí vimos un choque de dos fuerzas en lo que respecta a la inflación. Por un lado, un cambio en los patrones del consumo, del consumidor, nosotros con los encierros nos vimos imposibilitados de poder consumir servicios, que era el factor que históricamente generó inflación a nivel, bueno, actualmente en Estados Unidos. Pero bueno, dejamos de consumir esos servicios, el consumidor americano dejó de consumir ese tipo de servicios, hoteles, restaurantes, teatros, ese tipo de servicio, y desde su casa, a través de comercio electrónico, empezó a consumir bienes. Entonces, hemos visto principalmente un incremento por el lado de la demanda en la inflación por el lado de los bienes. Y como decía, sería un choque de dos fuerzas. Por otro lado, no solo se incrementó y se cambió el patrón de la demanda, sino que la oferta, o sea, las fábricas, las empresas que producían este tipo de bienes, producto de los encierros y de los cierres, se vieron imposibilitados de poder abastecer de forma correcta este cambio en el patrón de la demanda. Entonces, esos dos choques han precipitado los niveles inflacionarios que estamos viendo, como les mencionaba, por encima del 8%. Una inflación que inicialmente se esperaba se comenzara a reducir de forma más rápida, un aspecto que hoy en día está más en duda y estos niveles han permanecido ya desde hace varios meses. Y si bien hemos visto algo de retroceso en las últimas lecturas y ciertos cambios, como pueden ver ahí en la gráfica, en donde ha retrocedido en algo los componentes que vemos ahí en verde y en violeta que representa básicamente los bienes, todavía seguimos en esas lecturas altas, todavía vemos alguna dificultad en las cadenas de abastecimiento para ir surtiendo estas necesidades y hemos visto también un incremento en los inventarios de las compañías producto de esa falta de confianza o de ese temor que las cadenas de abastecimiento demoren todavía más en ajustarse y eso provoque un incremento aún más en la falta de bienes. Entonces, ese es el principal componente que está afectando hoy. La segunda preocupación, una de las mayores preocupaciones que le mencionaba al principio, también tiene que ver con el crecimiento, estamos hablando de una posible recesión a nivel de Estados Unidos. La realidad es que todavía estamos viendo indicadores económicos relativamente sólidos, venimos de un crecimiento en lo que fue el año 2021 que fue uno de los mejores en los últimos 37 años, obviamente desde un piso muy bajo del 2020 producto de la pandemia, pero una expectativa de crecimiento que si bien se han reducido en algo a la baja, todavía son niveles de crecimiento relativamente sólidos, podemos ver ahí que las expectativas de crecimiento para el 2022 todavía están fuertes. Y más allá de algún, si miramos por ejemplo lo que fue el primer trimestre de la economía americana, donde vimos un retroceso en el crecimiento puntualmente atado al incremento en importaciones, les vuelvo ahí a lo que mencionaba anteriormente respecto a las canas de suministro y esa búsqueda de las empresas de abastecerse, eso llevó a que las importaciones generaran un peso negativo en la lectura del primer trimestre, en cambio los indicadores relacionados al consumo se mostraron sumamente sólidos. Entonces, si bien los temores de recesión se acercan, no vemos o no vimos que eso sea algo inminente y efectivamente si se da, bueno, hay que analizar un poquito la magnitud y el plazo en los cuales se puede mantener ese crecimiento bajo. Nosotros esperamos ponemos una probabilidad de recesión del entorno al 55%, es un poco condice con respecto a la magnitud de esa posible recesión, no esperamos una recesión profunda ni que perdure en el tiempo, obviamente atentos a los datos que puedan estarse dando, pero como vamos a ver ahora, los datos en general relacionados al consumo, a lo que es el empleo, aspectos muy fundamentales de la economía americana, todavía siguen estando en territorio sólido. Acá en esta tabla, en esta gráfica, lo que vemos y metiéndonos un poquito en los aspectos que vemos potencialmente recesivos o por qué vemos que esos elementos están así latentes, pero que no deberían precipitar en una recesión inmediata o muy profunda, ahí vemos básicamente, les voy a tratar de simplificar lo más que pueda la gráfica, pero básicamente lo que vemos es el rendimiento de los bonos del tesoro americano de 10 años y de 3 meses, eso es algo que el mercado sigue bastante para determinar el riesgo de cesión. Básicamente, cuando está por debajo de cero, como pueden ver ahí, inmediatamente o en los meses subsiguientes entramos en periodo recesivo, que es esas barras grises que vemos allí en pantalla. Como pueden ver, esto si bien lo ajustamos un poquito más en el tiempo, está más cercano a los 40 puntos básicos, todavía el diferencial de rendimiento entre el papel de tesoro a 10 años y el de 3 meses está en territorio positivo. Eso nos condice de que todavía no estamos en ese punto en donde esta línea cae por debajo de ese nivel de cero que nos puede estar indicando la aproximación de una recesión, así que en ese sentido todavía vemos niveles de diferenciales sólidos y positivos en lo que respecta a las curvas de interés. Lo que también mencionaba anteriormente respecto al consumo, al mercado laboral, al mercado de empleo americano, donde todavía estamos viendo indicadores sólidos. La oferta de empleo ha vuelto a niveles previos al COVID, al año 2020, como podemos ver en la gráfica de mano izquierda, y la tasa de participación, eso es la cantidad de personas que están activamente buscando trabajo o empleadas, también siguen por debajo aún de niveles previos a la pandemia, vemos también un alza ahí. En los últimos seis meses la economía americana ha creado tres millones de puestos de trabajo, eso prácticamente que duplica el promedio histórico que se daba en Estados Unidos de creación de nuevos empleos. Entonces, de vuelta, creemos que ahí, lo que respecta al mercado laboral, al mercado de empleo, que eventualmente se conduce en términos de consumo, siguen estando relativamente sólidos y todavía en fase de expansión. Pero bueno, son indicadores que debemos seguir monitoreando y viendo potencialmente algún deterioro como alguna señal de alarma. Así que vimos componentes de inflación, vimos los componentes, el componente de crecimiento y la preocupación en torno a una recesión. Nosotros somos partidarios de que estos niveles inflacionarios comiencen a retroceder a medida que se va normalizando el patrón de consumo de los consumidores y que también podamos ver una mayor reactivación de las cadenas de suministro y las cadenas logísticas a nivel global para ir mejorando cada vez más el abastecimiento. Eso debería naturalmente ayudar a reducir estos niveles de inflación. La Fed no está siendo ajena a esa búsqueda de poder controlar la inflación. Hoy es un día clave también para ello, donde va a estar anunciando una suba en su tasa de referencia de política monetaria. Ya venimos con un proceso de subas de tasa de interés por parte de la Fed. Creemos que eso va a seguir en esa búsqueda de la Fed de reducir los niveles de inflación que estamos viendo, tratando de ubicarla en esa banda o en esos rangos cercanos al 2%. Pero, bueno, por ahí no podemos preguntar, vemos todavía indicadores positivos, vemos crecimiento en la economía, por qué estamos viendo retornos negativos a nivel de la economía, de los mercados, mejor dicho, por qué las noticias o los titulares son de que las bolsas internacionales han caído, están en territorios rojos, hemos tenido uno de los peores comienzos en las últimas décadas de los mercados financieros de Estados Unidos, y la realidad es que ese muro de preocupaciones que veíamos al comienzo y ese manto de incertidumbre que generan esas preocupaciones llevan a una crisis de confianza por parte de los consumidores y por parte de las empresas, y eso es un poco lo que estamos viendo en las lecturas, en las encuestas que se hacen de confianza a nivel empresarial, a nivel de consumidor, y eso como hemos visto, hemos visto un retroceso desde niveles elevados, pos pandemia, hemos estado viendo cierta preocupación nuevamente, básicamente de vuelta atado a esas preocupaciones y puntualmente a inflación y crecimiento los dos aspectos que tocamos, ¿no? Esa expectativa de una inflación alta y sostenible genera una crisis de confianza tanto a nivel del consumidor como a nivel de las empresas, las empresas posponen las decisiones de contratar nuevo personal, de expandirse, de incrementar producción, entonces eso potencialmente puede llegar a impactar y llevar a una profundización de una posible recesión. Entonces estamos viendo niveles de confianza bajo, eso va en detrimento de los mercados financieros que se mueven mucho también con respecto a la certidumbre o la incertidumbre que podamos estar viendo en los mercados. El otro aspecto que les comentaba y que también genera nerviosismo y esa crisis digamos de confianza radica en ese proceso de suba de tasas que les mencionaba por parte de la FED buscando justamente poner paños fríos en la economía y tratar de bajar esos niveles de inflación que estamos viendo y acá básicamente lo que mostramos en esta gráfica es cómo se ha comportado el mercado el S&P 500 que es el mercado más representativo de la economía americana cómo se ha comportado en los tres meses anteriores a la primer suba de tasas de interés y cómo se ha comportado en los tres meses posteriores vemos que por lo general se genera nerviosismo y eso impacta en los rendimientos de los mercados en promedio en este periodo que analizamos el mercado ha tenido un retroceso de 7% con periodos en donde ha sido más profundo este está siendo uno de los más profundos si miramos el S&P llegó a tocar niveles de menos 20 en el año estamos en torno a menos 17% de retorno en el año que se condice con ese inicio de suba tasas y las sucesivas decisiones de seguir incrementando tasas entonces también ese impacto que genera las decisiones de la Reserva Federal históricamente han generado periodos de nerviosismo en el mercado y eso es otro de los componentes que está en juego que exacerban esa crisis de confianza que mencionamos anteriormente y lo que está generando básicamente obviamente está un tema de los cierres en China que les mencionaba al principio la guerra en Ucrania todo eso también es un manto adicional de incertidumbre que están generando estos rendimientos en general negativos que estamos viendo en lo que es el mercado de acciones pero también incluso en lo que es el mercado de renta fija y relativamente los mercados de renta fija han caído más que los mercados de acciones incluso pero bueno más allá de esto y de estos retrocesos que son algo habitual y en los cuales estamos acostumbrados creemos que seguimos en la mitad de un mercado alcista secular históricamente hemos visto que los mercados por lo general se comportan en periodos alcistas que duran 20 años del 50 al 70 el Sampiá ha tenido un crecimiento de 450 entre el 80 y el 2000 un crecimiento de más de 1200 por ciento nosotros creemos que a partir del año 2010 hemos entrado en uno de estos periodos de 20 años por ende creemos que nos ubicamos cercanos a la mitad de ese ciclo alcista en donde vamos aproximadamente un 300 por ciento de retorno acumulado y lo que nos dice que nos quedan aún unos ocho años por delante de este ciclo alcista en los mercados financieros eso está entremedio encontramos lo que llamamos ciclos bajistas por lo general duran diez años sacando el 30 al 50 que viene predecido por la crisis del 29 vemos ahí en 70 80 en 2000 2010 esos mercados donde el mercado prácticamente se ha movido de forma lateralizada o tendiendo a la baja no obstante incluso en los mercados alcista como estamos viendo se dan estos periodos de volatilidad de retroceso natural en los precios pero si miramos un poco la foto más larga vemos por lo general un mercado al alza y creemos que hoy nos encontramos cercanos al medio o que quedan ocho años por delante al menos de este ciclo alcista así que bueno repasamos algunos conceptos que generan incertidumbre en el mercado que un poco explican o tratan de explicar estos retornos negativos que hemos visto de forma generalizada como decía al principio creemos y estos son los mejores momentos para repasar algunos de los conceptos claves que siempre sostenemos al momento de armar un portafolio al momento de analizar mercados de seguir mercados qué conceptos debemos tener en consideración así que bueno vayamos algunos de ellos los rendimientos de los mercados y los ataques de pánico como les mencionaba ese muro de los lamentos muchas veces genera reacciones o sobre reacciones y caídas profundas en el mercado y no es algo nuevo si miramos la historia y si esta gráfica se extendiese en el pasado veríamos distintos hechos geopolíticos económicos que generan preocupaciones y que generan retrocesos en las evaluaciones y lo que estamos viendo recientemente guerra aumento de tasas aumento de inflación variantes a nivel de COVID que todavía sigue latente en algunas regiones no son más que hechos que históricamente de una forma u otra han sucedido han generado estos retrocesos pero si seguimos mirando la foto de largo plazo vemos una tendencia en general al cita así que si como inversores somos capaces de sobreponernos o de poder eliminar estos ataques de pánico que surgen en el mercado podemos lograr nuestros objetivos y eventualmente hacer retornos positivos en los mercados financieros de vuelta siempre tratando de no dejarnos llevar por estos acontecimientos que muchas veces provocan estas crisis de confianza como la que estamos viendo en este momento cuáles son los efectos de dejarnos llevar efectivamente por esos ataques de pánico acá lo que ilustramos es el comportamiento el retorno que hubiéramos obtenido invertido en cada una de estas clases de activos ahí vemos lo que fue el retorno de la inflación en estos últimos 20 años si hubiéramos invertido en vivienda en bienes raíces si hubiéramos invertido en bonos del gobierno en acciones internacionales acciones americanas o rates bueno también es un tipo de bien raíces un producto de bienes raíces y acá ilustramos el inversor medio que básicamente el inversor medio lo que busca es tratar de salir cuando el mercado está a la baja salir cuando el mercado está al alza y entrar cuando el mercado está a la baja o en algunos casos se deja llevar por esas incertidumbres y como pueden ver ahí el retorno del inversor medio realmente es magro en comparación a si hubiéramos invertido en una clase de activos hubiéramos mantenido la inversión de forma incambiada en estos 20 años estos son retornos anualizados dicho sea de paso entonces la diferencia por ejemplo el retorno que vemos entre el inversor medio del entorno al 3% con respecto a aquel que hubiera invertido en acciones americanas hubiera obtener una rentabilidad anualizada al 7,5% prácticamente 4,5% de retorno de diferencia por año entre lo que es un inversor que busca hacer un timing del mercado contra un inversor que se hubiera mantenido invertido en algunas acciones americanas por poner un ejemplo para ilustrar un poquito esto en términos monetarios buscamos ilustrar el mismo concepto en la línea verde el rendimiento de comprar y mantener versus la línea gris que vemos ahí que bueno es un inversor que busca vender 10 meses antes del máximo y comprar 10 meses después del mínimo obviamente siempre es muy difícil invocarle en un momento preciso del máximo y en el momento preciso del mínimo como pueden ver básicamente la diferencia de retornos es abismal tres veces superior en el caso de la línea verde ese inversor que hubiera comprado y mantenido esa inversión desde el inicio contra aquel inversor que buscó entrar y salir estratégicamente del mercado otro de los conceptos claves y que nos gusta remarcar es que la volatilidad no equivale a una pérdida financiera y acá lo que ilustramos es el retorno del mercado accionario americano de vuelta en los últimos prácticamente 20 años perdón 30 años y cómo se hubiera cómo se comportó en cada uno de los años el punto verde marca cuál ha sido la caída interanual y la barra gris nos indica el retorno final que hubiéramos obtenido al cabo de ese año el rendimiento medio de cada uno de estos años es de casi un 16% ahora la caída interanual es casi un 10% quiere decir que hubiéramos visto en cada uno de estos años una caída promedio del 10% pero al final del año hubiera tenido un retorno igualmente positivo del entorno al 16% entonces ese concepto de que la volatilidad no equivale a una pérdida financiera salvo que efectivamente la realicemos vendamos y salgamos del mercado de vuelta el concepto de que la paciencia por lo generalmente nos es recompensada los rendimientos y esto va un poco atado a mirar la foto larga que les mencionaba por lo general los rendimientos de los mercados financieros de vuelta acá como ejemplo nos basamos en el mercado de acciones americanos que es uno de los mercados más grandes y desarrollados sino el más grande y más desarrollado del mundo si miramos los retornos de cada uno de los años desde que existen datos del 26 en adelante vemos que por lo general los rendimientos anuales son positivos el 74% del tiempo hasta el año 2021 el performance del S&P ha sido positivo y por lo general vemos un sesgo hacia los retornos más elevados 36 de esos años el retorno del mercado ha sido mayor al 20% 21 de esos años el retorno ha estado entre un 10 y un 20% por lo general los años de retornos negativos y excesivamente negativos en aquellos años con retornos mayores a menos 20% realmente han sido pocos en una historia de vuelta de muchos años de rentabilidad entonces ahí entramos a algunos conceptos que de vuelta ya hemos visto en alguna otra instancia y que creo que resultan clave y que esto nos va a precipitar a por qué creemos que los fondos Next Step son una adecuada solución para no solo para estos escenarios de incertidumbre creemos que ahí cobran mayor valor incluso pero para todas las condiciones de mercado y que nos van a ayudar a ir reduciendo esos impulsos que muchas veces como inversores podemos llegar a tener y por ahí dejarnos llevar por distintos acontecimientos de corto plazo en el mercado así que acá vamos a tocar algunos conceptos que también resultan clave al momento de bueno está sucediendo todo esto en el mercado es momento de armar mi portafolio con un objetivo en vista con un perfil de riesgo asociado con una expectativa de retorno y una expectativa de riesgo de volatilidad asociado a ese nivel de retorno bueno cómo armamos el portafolio y qué consideraciones debo tener en mi portafolio de inversión uno y principal es la asignación de activos y la diversificación básicamente cada uno de estos cuadraditos representa un tipo de activo una clase de activo tenemos por ejemplo si miramos 2021 acciones de gran capitalización acciones de pequeña capitalización del estilo value acciones grandes de compañías grandes también de value acciones internacionales ahí vemos el asset allocation que es el portafolio estratégico al cual queremos llegar y nos vamos a tener un poquito más adelante en ese concepto y bueno así para abajo distintos bonos por debajo del gran inversor acciones de pequeña capitalización bonos global como vamos a ver ninguno de esta clase de activos es el ganador siempre si miramos año a año vemos que el ganador o quien tiene mejor retorno en dicho año va variando van cambiando de liderazgo esto nos indica que no hay siempre un ganador o el ganador es el mismo entonces la importancia de tener una diversificación y una alocación de activos correcta nos permite buscar estar en lo que les mencionaba ese asset allocation portfolio o esa alocación estratégica ese portafolio estratégico que como pueden ver en todos los años si cumple que se ubica a mitad del tablo nunca va a ser el ganador nunca va a ser el portafolio de mejor retorno pero en contraparte nos evitamos ser el peor de la clase estar en niveles bajos y sobre todo minimizar esas pérdidas que luego las pérdidas en los mercados financieros cuestan incluso más en recuperar el valor inicial entonces un doble efecto por allí entonces la diversificación y la asignación estratégica busca poder posicionarnos en una alocación que nos permita estar en esa mitad de tabla digamos en donde vemos que es muy difícil poder embocarla el ganador del año siguiente o quien va a ser el ganador del año en curso consistencia y enfoque de largo plazo eso bueno lo veníamos viendo con datos reales del mercado como muchas veces las emociones del inversor los ataques de pánico el muro de las preocupaciones generan retrocesos en los mercados generan crisis de confianza muchas veces eso lleva a los inversores a tomar decisiones equívocas sin embargo si miramos la foto larga vemos que por lo general la paciencia recompensa cuando hablamos de inversiones y muchas veces es complicado mantenerse en ese carril y dominar esas emociones entonces eso es algo un componente fundamental a tener en cuenta cuando hemos establecido un plan de inversión hemos armado un portafolio y buscar poder sobrepasar estos momentos no solo negativos porque también el exceso de euforia el exceso de optimismo también puede llevar a generar malas decisiones de inversión que por ahí la podemos pagar más adelante en el tiempo así que esto es uno de los conceptos también que debemos tener presente cuando estamos hablando de un portafolio con un objetivo de inversión específico y esa consistencia enfoque largo plazo también se reducen en retornos mejores retornos para nuestro portafolio acá vemos como le ha ido al inversor que persiga a los ganadores de esa tabla que veíamos buscar invertir siempre en el ganador o quien fue ganador el año pasado con la expectativa de que este año también sea ganador como vimos habitualmente no se cumple y el performance o el retorno que hubiera obtenido el inversionista racional aquel que define una graduación de activos y se mantiene esa línea gris que veíamos a mitad de tabla como pueden ver hay una diferencia sustancial en rentabilidad entre uno y otro obviamente aquel inversor racional obtiene un retorno anualizado superior que aquel inversionista que persigue a los ganadores la necesidad de atenerse a un plan y esto es uno también clave para dominar ese ciclo de emociones y lo que llevan estos movimientos en los mercados es siempre una necesidad de rebalanceo para tener un portafolio óptimo conceptos que ya hemos repasado también como los mercados alcistas o bajistas pueden ir modificando nuestro portafolio inicial y si no realizamos un correcto monitoreo un correcto seguimiento podemos al cabo de cierto tiempo estar expuesto a un portafolio que no se parece en nada a nuestro portafolio inicial y que por ahí ya no cumple o está lejos de ayudarnos a cumplir los objetivos trazados inicialmente entonces esa necesidad de atenerse a un plan y realizar los ajustes a lo largo del tiempo necesarios resultan claves también en ese proceso de inversión así que bueno y con eso nos metemos ya en estos últimos minutos antes de abrir a preguntas en lo que son los fondos Next Step Practing Templeton que como les mencionaba al principio buscan entregarles una solución simple y óptima ajustado a todos estos conceptos básicos que hemos visto la necesidad de una diversificación y una asset allocation una asignación de activos adecuada ajustados a un nivel de riesgo para eso ofrecemos tres perfiles de riesgo que se adaptan básicamente a las necesidades de la gran mayoría de los inversores que buscan un rebalanceo constante para siempre mantenerse invertido de forma adecuada y acorde a esos niveles de riesgo y expectativas de retorno y que buscan una consistencia en performance a lo largo del tiempo como les mencionaba se tratan de tres portafolios de tres fondos de inversión conservador moderado y de crecimiento cada uno con un rango objetivo de exposición tanto en fondos de acciones como fondos de bonos e inversiones alternativas a medida que aumentamos el riesgo obviamente también incrementamos la exposición a los mercados accionarios y a las inversiones alternativas pero sepan que van a poder contar con tres fondos de inversión ajustados a los distintos niveles de la estos portafolios son gestionados por Franklin Templeton que combina las fortalezas de los distintos equipos de inversión que tenemos a lo largo y ancho del mundo que mencionaba al principio somos una de las principales gestoras transfronterizas a nivel global con expertise en lo que es el mercado de acciones en los mercados de deuda y en los mercados de inversiones alternativas a nivel global así que buscamos a través de estos instrumentos poder acercar las mejores ideas que tenemos a lo largo y ancho de la compañía y poder entregárselos a ustedes en una forma sencilla e invertible que capte la visión de todos nuestros especialistas en la compañía y bueno yendo a retornos y por ahí meternos un poquito en qué hemos hecho en este último trimestre buscando un poco acompañar o tratar de entregar el mejor resultado en estas condiciones de mercado acá vemos el compartimiento de los tres perfiles el conservador el moderado y el agresivo con respecto a lo que es el mercado de bonos globales que es esa línea verde punteada que ven ahí y al mercado de acciones globales que es la línea amarilla punteada y un poco en línea a ese objetivo de entregar un retorno en el medio de lo que pueden ser los mercados más volátiles como un mercado de acciones que esa volatilidad obviamente nos da un retorno más elevado pero también generan pérdidas simultanciales o retrocesos en las valorizaciones de nuestros portafolios más fuertes y retornos un poquito superior a lo que es el mercado tradicional de bonos que como pueden ver es una línea más estable no tiene tanta volatilidad pero también las expectativas de retornos sobre todo en un mercado inflacionario como estamos viendo las expectativas de retorno son menores así que ahí estamos entregando un retorno consistente a mitad de la tabla entre lo que es una exposición pura en acciones y lo que es una exposición pura en el mercado de bonos como les mencionaba ha sido uno de los comienzos de año más difícil en los mercados financieros y el trimestre este último trimestre finalizado al 30 de junio también ha presentado sus complejidades vemos retornos negativos ahí en línea con lo que han sido los mercados ahí tenemos el conservador y su índice de referencia moderado crecimiento también con sus respectivos índices de referencia y hemos alcanzado un performance relativo a ellos en la misma línea obviamente creemos que hay aspectos para mejorar y en ese sentido hemos hecho algunos cambios a nivel de portafolio que les voy a comentar brevemente buscando también tratar de ganar estos índices de referencia a entregar un performance superior al del mercado acá podemos ver la composición íntegra de cada uno de los portafolios al momento de invertir ya sea en el conservador en el moderado en el agresivo estamos obteniendo acceso a un portafolio como les mencionaba diversificado pero que está compuesto por todas esas líneas que vemos ahí entonces realmente estamos obteniendo una diversificación absoluta en el mercado accionario en el mercado bonos y en lo que respecta a inversiones alternativas básicamente en el último trimestre hemos reducido la exposición al mercado accionario en general veníamos con una sobreexposición en todos los portafolios debido al incremento en los riesgos y en la incertidumbre hemos optado por reducir de forma de forma leve esa sobreexposición en acciones donde más hemos reducido es en Europa hemos pasado a tener una subexposición en acciones europeas producto de los riesgos geopolíticos que obviamente estamos viendo allí y también porque vemos un banco central europeo en etapas más tempranas del ciclo alcista de tasas y endurecimiento de políticas monetarias y en contrapartida hemos mantenido una sobreexposición una mayor exposición en acciones americanas buscando estar expuestos en compañías de mejor calidad y en acciones de países del Pacífico Asia Pacífico incluido Japón donde estamos viendo allí algunas condiciones un poquito más favorables para lo que es el mercado accionario y en lo que respecta a renta fija a medida que hemos estado viendo ese incremento en tasas hemos visto valorizaciones más atractivas en el mercado de bonos hemos ido incrementando también levemente allí exposición en renta fija en bonos buscando también incluso aumentar la exposición en bonos de vencimientos más largos buscando también cierta protección por ese lado en un contexto donde las rentabilidades en ese segmento de la renta fija hoy también lucen atractivo y eso han sido básicamente a grandes rasgos los movimientos que hemos hecho reducir exposición en acciones rebalancear un poquito esa exposición reduciendo Europa implementando exposición en Estados Unidos y en Asia hacia Pacífico por compañías de mayor calidad también así y esa reducción en acciones la hemos volcado hacia renta fija buscando vencimientos un poquito más largos tanto en grado inversor como en aquellos papeles no grado inversor pero vuelta también con ese concepto de calidad muy latente así que con eso abro el campo a preguntas si les parece Vicky no sé si has estado recibiendo alguna consulta o hay alguna inquietud sobre algunos de los temas que toqué encantado de gracias gracias Diego no súper claro no recibimos preguntas súper claro gracias y en realidad les quería recordar como la gran mayoría están invertidos en alguna de estas estrategias en alguno de los diferentes perfiles recordarles que esta charla en realidad era un poco como complemento a lo que ya están recibiendo todos los meses de parte del banco reciben un mail con un poco esto que vos contabas al final cómo le ha ido y qué ven para adelante los cambios eso lo van a seguir recibiendo lo mandamos una vez por mes cuando recibimos la actualización de parte de ustedes así que nada esto era un poco más como complemento y para que tengan de primera mano la palabra pero nada gracias clarísimo como siempre y bueno esperamos poder hacer una nueva de estas más sobre fin de año sobre el cierre del año perfecto Vicky muchas gracias como siempre a disposición para cualquier duda o pregunta que pueda surgir y como siempre a las órdenes y mi agradecimiento por la instancia bueno gracias a todos chau 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 chau